Buenas tardes, agradezco la asistencia a todos los presentes el día de hoy, personas de la prensa, a los ciudadanos que sigan esta transmisión por medio de las redes sociales, a los ciudadanos hoy presentes, a mis compañeros congresistas y a nuestros diputados de la quise legislatura que hoy nos acompañan. Mi nombre es José Rigomar Andrés Abacap y vengo representando al distrito número 3 del municipio de Benito Juárez. La propuesta que realicé, en la cual estoy el día, el día de hoy frente a todos ustedes, es una iniciativa para reformar la ley de educación del estado de Quintana Roo. Esta iniciativa se realiza pensando en todos los jóvenes estudiantes, en la cual se plantea que se adicione la educación superior a la ley de educación, conformando con ello parte de la educación obligatoria, como ya se cuenta con la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y que es obligación del gobierno proveerlas gratuitamente, en los cuales estos niveles ya tienen destinado cierto recurso para que también el nivel de educación superior reciba más inversión para la creación de más universidades públicas, para un mejor futuro de los jóvenes, ya que la educación superior sea más accesible para todos y que no sea un privilegio del cual sólo unos pocos puedan acceder a tenerla. Debe ser un derecho que debe estar al alcance de todos los jóvenes quintanarroenses. Hoy en día, la educación superior crea un gran reto para todos los jóvenes, ya que esta etapa de estudios no se le ha prestado la debida importancia que se requiere, ya que es una etapa de estudios para los jóvenes que debe ser uno de los más importantes y a la que la mayoría de los jóvenes quintanarroenses debería llegar. Esta última etapa determina muchas veces el futuro de una gran mayoría de jóvenes, si vivirán con un nivel de vida favorable o desfavorable, ya que hoy en día es algo indispensable contar con este nivel de estudios para aspirar por lo menos a una vida favorable y digna. Lamentablemente, hoy en día quienes no cuentan con una sólida formación, tienen más problemas para entrar al mercado laboral y encontrar un trabajo digno que les provea buena calidad de vida. Se puede considerar que hoy en día la educación se vuelve más imprescindible. Hoy en día, en los tiempos en los que vivimos, es necesario darles herramienta a los jóvenes para la superación de ellos y de nuestra sociedad. ya que hay muchos estudios que demuestran, como los de la UNESCO o los de la OCDE, entre otras, que mencionan que la educación superior repercute positivamente en el acceso al mercado laboral y, por ende, aumenta la tasa de calidad de vida y disminuye la reducción de la pobreza y aumenta el índice de desarrollo humano, como nos menciona el artículo 3 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Si se implementa la realización de más universidades públicas en el estadio, esta acción significaría mucho para los jóvenes, ya que contarán con el apoyo del gobierno para la superación de ellos. Así se contarán con gente mejor preparada en todos los ámbitos. Y mejoraríamos como sociedad, una sociedad más justa y democrática, ya que los jóvenes serán el futuro de todos nuestros estados. Lograr una meta de cobertura de educación superior que duplique la actual debe ser un punto muy importante y un proyecto a tomar en cuenta por parte del gobierno. Muchísimas gracias. Es cuanto.